Hola, buenas noches, soy Laura Mateo Cuadrado, llevo la Dirección General de Monzano's Enterprise y hacemos este vídeo tan casero y tan informal para presentarnos y presentar nuestra candidatura a la 13ª edición del Premio Joven Empresario de Navarra. Os comento brevemente que Monzano's Enterprise es una empresa que comenzó su andadura en 1890, era una empresa familiar, pequeñita, con 13 trabajadores y se dedicaba al cultivo de sus viñas y a la elaboración de vino. Con la entrada de la quinta generación, en 2010, comenzó nuestra expansión internacional en 50 países y con ello el crecimiento tanto orgánico como también apostamos por la diversificación en diversos sectores que nos proporcionaba diferentes sinergias que hemos utilizado también para nuestro negocio principal que es Monzano's Wands. Con este crecimiento también la empresa ha experimentado un crecimiento en el número de personas que trabajan actualmente, pasando de estos 14, que comentaba, a los 130 actuales. Dentro de la empresa incluyo a Centro Porche Pamplona, que adquirimos apenas hace un año, Miner Aqua, en la que participamos hace unos tres años, y la reciente incorporación del Grupo Centenario Burpegui Muga, y su emblemática Bodega Berceo, en la Rioja. Música 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 Nosotros tenemos pronosticado un crecimiento aproximado del 40% para 2020, puesto que las inversiones que estamos haciendo actualmente, esperemos que vayamos consolidando esta escena de crecimiento y también nos ayuden a crecer más. Música Música En cuanto a la situación empresarial de Navarra, si tuviera que calificarla, elegiría el adjetivo de incierta. Actualmente reina la incertidumbre, pues en el plano político, tanto nacional como local, estamos gobernados por una coalición de partidos que siempre genera incertidumbre, también la situación mundial siempre afecta los recientes datos de empleo de Estados Unidos o el incipiente miedo al Brexit, siempre afecta al empresario y a la percepción del futuro. También es cierto que tenemos restringido un poco aún el crédito y esto supone que podemos hacer menos inversiones que repercutan positivamente en el crecimiento de la empresa. Música Porque es importante para nosotros recibir este premio, en primer lugar, es porque es un premio muy reconocido, muy consagrado en Navarra, es la decimotertera edición. También Navarra es muy importante para nosotros, es nuestra ciudad, nuestra comunidad, en aquella en la que estamos invirtiendo, en la que confiamos, en la que nos brinda todos los recursos que necesitamos para seguir creciendo, apostamos por todos los proveedores, por todos los trabajadores locales y confiamos en esta comunidad. Por eso en el plano local es importante este premio y el reconocimiento que él supone, que él expresa hacia nuestro trabajo es muy importante. También es una gran oportunidad para nosotros demostrar que los jóvenes también estamos cultivando esta cultura del esfuerzo y del trabajo y que perseguimos nuestras metas. Y me gustaría demostrar que no todo en la vida es la experiencia, sino que también nosotros nosotros tenemos la formación, las ganas y muchas veces el tiempo de dedicar a conseguir nuestras metas. Por último, brevemente agradecer la oportunidad de poder presentarnos y presentar a nuestra empresa, Manzanos Enterprises, a estos premios. Y en nombre de toda la quinta generación de la familia Manzanos, también las gracias por reconocernos y simplemente por darnos la oportunidad de participar es ya un reconocimiento. Buenas noches de nuevo desde el otro lado del Atlántico.